2 5 5 6 7 7 7 8 9 10 12 12 12 13 15 16 18 19 20 20 20 Tengo que estar alrededor de aquí en algún lugar. No, 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 no. No, 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 no. 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 Digo, nunca he visto el efecto, yo asumo que ve la pantalla igual, ¿no? O borrosa de perdida. Ve lo que veo yo, Simón. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No voltees, no voltees, vete, vete. No le puedes mitotear, ¿dónde estás, güey? Te pasó a un lado el plomo y no te dio cuenta. Ya sé, güey. Dos veces. Ahí está la medicina, ahí está la medicina, ahí está, mi hijita. ¿Alcanzaré a llegar a la pinche... No creo. ¿A la pinche puerta? Pues ya está, eso, puedes volver a activarlo, yo creo, güey. No, es que se queda activado por buen rato. Ah, pues, lánzate, güey. Es que tienes al lado aire, que es el puta madre, güey. ¡Pali, verga! Me da a este lado. ¡Pendejo! Está cerrado, güey. No te desesperes, no te desesperes, no te desesperes, no te desesperes. No te desesperes. Vámonos a la verga. Buena bola. No sé cómo viví, la neta, güey. La neta, güey.